En los supercampeones vimos jugadas increíbles y llegamos a pensar que no serían posibles en la vida real, pero la verdad es que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que estas mágicas jugadas de la serie animada se han hecho realidad en el fútbol, y por eso quise traer este top de jugadas donde podemos ver jugadas de los supercampeones hacia esta realidad. Espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.